Salve, sale, sale, sale a la cancha Huracán de la Criolla con Salteño Ezequiel Número 2, Bisalba Adrián Número 3, Ramírez Matía Número 4, Matoli David Número 5, Frare Arón Número 6, Bisalba Ulise Número 7, Bisalba Kevin Número 8, Torre Ezequiel Número 9, Bisalba Leandro Número 10, Martínez Alejandro Número 11, Bisalba Juan Cruz Lo dirige técnicamente Núñez Comi Esos son los 11 titulares de Huracán de la Criolla Así forma el equipo local El equipo gimnasia de Vera Con su número 1, Pere Oscar Número 2, Mesa Hernán Número 3, Cañete Emiliano Número 4, Pogón Saluciano Número 5, Maidana Joel Número 6, Fabatíe Gastón Número 7, Dorsan Alan Número 8, Vera Ignacio Número 9, Luque Daniel Número 10, Fabatíe Nicolás Y número 11, Barbona Tiago Lo dirige técnicamente el señor Pedro Mistú Los árbitros de la Liga Verense El señor Ojeda Nicolás De la Liga Reconquistense Asistente número 1, Montiel Mauricio De la Ciudad de Vera Asistente número 2, Ramírez César De la Ciudad de Margarita Y de la Ciudad de Vera El asistente número 3, Bordón Saturmino El orden árbitro, el señor Miguel Sotelo Y del inning La pelota Desalba, Juan Cruz Ahí está, movió rápido para Martínes Martínes que juega rápido para Ramírez Ramírez le tiró el pelotazo Buscándolo ¿A quién? A Villalba, Juan Cruz, Juan Cruz Que le tiró pretoso, buscándolo Ahora Torres, pero sale, sale El arriquero El arriquero de gimnasia que se queda con la primer pelota Y vamos a empezar A poner el cronómetro en cero Sacó rápido Pérez, devuelve golpe de cabeza Ramírez, la tiró buscándola Ahora Villalba, Kevin, Kevin Que tiró de surdazo, buscándolo a quién, a nadie Porque llega Fabatía Gastón, revienta el derechazo Buscándolo a Luque, Luque que la bajó Ahora en campo de la cadena de la cabella, se la muestra, engancha para adentro Cortamos bien el central Villalba Ulises, más vera, vera para Pogonza, Pogonza que tira al centro, con de la dorsa Dorsa, 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 pero llega Adrián Villalba, choca con Fati Le quedó para la dorsa Tapu, tapu, salteño, la primer La primer, la primer Volada del ángulo Y quedó lesionado El arriquero, no lo capte, no lo grite Avisa, avisa, avisa Vamos a ver cuánto van A los dos minutos, avisó Gignasia Le va a pegar Fabatía Le va a pegar Fabatía Le pega Fabatía al primer palo, va a vera De taquito, le quedó Le quedó Fabatía ¡Ay, palo! ¡Palo, palo! De Bejo Luque No lo grite, no lo abrace Salió jugando rápido Ahora Fabatía Lo Juan Cruz ¿Qué la tiene? Agarra Sigue Corta, corta Fabatía Corta Fabatía Corta Fabatía Corta Fabatía Y le puede decir de todo Le dice nada más Y está molesto Quedó lesionado Quedó el gato El gato Se dio al tijo para Martínez Sale la... Quiere, pocho, pero es que sale el jugando rápido Y cuando le doy chazo para Fabatía Fabatía que se la peina para Dorza Dorza que la aguanta Se la deja para Fabatía Fabatía que la lleva Le comete falta Falta, 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 falta De Matoli Al arco Le va a pegar Luque Pasado Se la pone subido Palomesa Cállate Gol, 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 gol De Gimnasia M nooné 23 minutos No se dieron a marca No se dieron a marca Los centrales Sólo y fó Con el segundo palo Salió a la chique Salteño Que no pudo nada que hacer Porque le achicó muy bien el arco Torre Ezequiel y va a quedar Torre Ezequiel al tiro de esquina todos los Villalba ahora metidos en el área no queda nadie, le pega Torre penal, 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 penal penal, 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 penal penal para Huracán de la Criolla penal para Huracán de la Criolla penal, 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 penal penal y ha molestado Pobonza le va a pegar Adrián Villalba derecho a la pelota, le pide que la acomode otra vez acomoda otra vez la pelota Adrián Villalba, vuelve a acomodar se la dice, dejala ahí nomás, dice Pocho Pérez dice Pocho, que le dio el pase le dio el pase a gimnasia de la gran final penalero Pocho a la orden, le va a pegar Pocho Pérez Pérez, 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 Pérez el gol, 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 el gol de Adrián Villalba para Huracán de la Criolla a los 31 minutos gol de Adrián Villalba de penal Villalba de penal menos Juan Cruz Villalba le va a pegar a la dorsa le pega pasado al punto penal la baja Luque, Luque derecha la mano, la retiro Mesa que tiene la pelota traslada Mesa juega ahora para Favatía 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 de tres dedos mete el centro pasado queda Kevin Villalba salvando de ida a la línea jugando entrada a ver a Ignacio es un partido de ida y vuelta están jugando para el título mundial y falta, 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 falta y falta y está molestado está molestado está molestado roja para Villalba Leandro roja, roja, roja roja Favatía le pega Favatía le pega la con el primer palo la peinó le pide el mano le pide el mano le pide el mano le pide el mano le pide la mano le pegó la mano el jugador le pegó la mano y sale rápido ahora mato, le mato, le mato, le mato 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 le mato la mano el arquero ay, ay, ay ay, mono que mira la cámara y que se llama al bares la mano porque entraba la pelota saca rápido Pocho Pérez buscándolo a Luque Luque, Luque que va a llegar a la línea final con la marca de falta, falta, falta falta no señor le dice le ganó bien Lice Villalba esas colisiones salen al peligro ay, 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 ay la mano la mano la mano 44 minutos sale jugando rápido para el fondo Cañete para Maidana Maidana que está mejor ahora